Hablamos de amor. Es que tengo una reflexión ahora que lo he dicho, de ahora que estaba pensando. No, pero no de amor, no. Esto creo que no hemos hablado nunca. No hemos hablado nunca. Es que lo hablé otro día con mi compañero de piso, íbamos los dos un poco borrachillos, la verdad. Y cuando lo empiezo. Supongo que un componente tocho es el de decir que la otra persona no puede hacer nada con alguien y tú no poder hacer nadie con otra persona. Tener como esa exclusividad. ¿Vale? No hacer nada, ¿qué te lo tienes? No hacer nada me refiero a nada, no te besas con otras personas, no te lias con otras personas, no tienes sexo con otras personas. Realmente, esto se lo propuse yo a Paula, la chica que doy clases, la última clase y fue en plan, los seres humanos somos monogámicos o por... O sea, ¿qué es la tendencia natural de ser humano? ¿La monogamia o la poligamia? Entonces, yo creo que... O sea, nosotros tenemos una necesidad muy grande de decir que la otra persona no se lia con otra persona y o que la otra persona no haga nada con otras personas. Realmente, porque yo creo en verdad que la sociedad nos ha puesto dentro muchas cosas desde pequeñitos, ver papá, mamá, ellos dos, entre ellos dos y solo entre ellos dos y tiene que ser una relación exclusiva. Y tienes que atar a la otra persona y realmente creo que, tío, estás atando a la otra persona, en plan, realmente te sientes muy bien, en plan, diciendo somos novios, no sé qué, tenemos etiqueta de novios, somos súper novios, somos súper fieles. Lo que estás haciendo realmente es... Lo que quieres es atar a la otra persona, ¿sabes? Y decir eso solo para mí, ¿sabes? Y decir eso solo para mí, solo para mí, solo para mí, only for me, ¿sabes? Y me parece un poco random eso. Ya está, lo he soltado. A ver, la tendencia natural del ser humano yo creo que es la política. Sí. Explico. En Antigua Roma, lo más normal no es lo mismo, ¿vale? Pero era tener un aren. No es un aren como tal, pero era muy normal que la gente se tirase a mucha gente. También es cierto que estaba el tema del machismo, de que las mujeres no hacían absolutamente nada y únicamente se dedicaban a tener hijos. Pero era muy normal el hecho de ver un tío con muchas mujeres. Y hay, de hecho, religiones que todavía no mantienen. El Islam creo que mantiene la poligamia. Vale, pero estamos hablando siempre de poligamia de chicos, ¿eh? De chico con chicas, ¿eh? Sí, pero por el tema machista que hay ahora mismo. Pero sí, o sea, el tema machista que hay desde hace tiempo. Pero yo, desde mi punto de vista, porque también es cierto que tú has hecho la reflexión siendo una persona monogámica. Muy monogámica, además. Vale, que he tenido, he tenido, he tenido, claro, sí, he tenido en momentos monogámicos. Sí, claro, sí, digo decirlo. Pero tú eres defensor de la monogamia. Sí, pero llevo muchos meses. Llevo muchos meses, pues eso, pensar esto, simplemente pensar eso. Lo que te he dicho, pensar que, pensar que realmente, a ver, lo defenderé porque creo que te da, lo defiendo porque creo que te da una estabilidad. Y te da una estabilidad que a mí me duele y me jode porque yo sé que realmente, yo le digo a la otra persona, vamos a ser novios, no, no puedes hacer nada con la otra persona. Yo no puedo hacer nada con la otra persona porque, no sé por qué nos gusta tener una relación de exclusividad y de atarra, y es atarra a la otra persona. Decir que solo puedes hacer cosas conmigo y al final limitas a la otra persona y quieres una exclusividad. Que te da una estabilidad y realmente me gustaría que no me la diera y que realmente mi estabilidad me la diera otras cosas y que mi felicidad no dependiese de atar a una persona, ¿sabes? Pues en plan, de verdad, pero es que no sé, yo creo que es la sociedad que es que nos ha hecho así desde pequeños, de verdad que he reflexionado mucho, mucho estos meses de por qué. Creo que es la sociedad, tío, que desde pequeño ves relaciones de dos, solo de dos, te enseñan que si pasa algo fuera de ahí está mal, que tienes que ser fiel a tu pareja, que lo bueno es eso, tener esa relación de exclusividad y ya está, en plan, es que no sé. O sea, yo creo que es que la sociedad nos ha metido eso en la cabeza. Vale, y ahora llega la pregunta que va directamente después de eso. ¿Por qué crees que nos quieren meter eso en la cabeza? Pues porque es lo que más estabilidad genera y lo más estable, yo creo, para todos. En plan, lo más, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! Lo más normativo, no, lo más, como para que la sociedad funcione mucho mejor, ¿sabes? En plan, mucho más estructuras familiares, ¿sabes? Hay que hacer estructuras familiares básicas. Más fácil de controlar. Mucho más, con estructuras familiares básicas es mucho más sencillo, ¿sabes? En plan, y son los García, los Rodríguez y los Pérez, ¿sabes? Y son él y ella y su hijo y su hija, ¿sabes? Y bloques, 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 bloques. Y no se salen de ahí, ¿sabes? Y teniendo una estructura básica, ¿sabes? Diciendo, esto está bien, esto está mal. ¿Sabes? La gente va a ir a lo que está bien. Entonces, ya los puedes controlar porque ya sabes cómo van a ser las estructuras de la gente. Y lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Entonces, a partir de ahí ya puedes crearles cosas y la sociedad puede manipularles. O sea, ¿qué coño digo? ¿Pero es un poco así o no? Es que no sé si es lo que te refieres. No sé si estoy loco, tío. Yo no sé si me estoy volviendo loco. Sí, tiene cierto sentido. O sea, tiene cierto sentido que es más fácil manejar una estructura básica. Porque el poliamor es de todos menos estructura. O sea, porque puedes ir desde dos hasta cinco mil. Claro. Sí, sí, no, no, total. No sé, no sé, yo no sé si me estoy volviendo loco. Yo también creo que es poligamia, o sea, la poligamia, la tendencia natural del ser humano. Bueno, al final, o sea, lo más importante, como decía Maslow en su pirámide de necesidades, que fíjate que nunca pensé que iba a tener que hablar de él, lo básico son las necesidades primarias, tío. Y las necesidades en plan, las necesidades básicas, las necesidades físicas. Y dentro de eso, yo creo que ahí está la necesidad de apareamiento. Porque tenemos una necesidad de apareamiento, tío. Porque al final, básico, o sea, nuestros distintos básicos estamos creados para eso, para seguir avanzando en la especie y seguir creando. Sí. De hecho, si te fijas en el resto de animales, los leones, es un león. Y 20 leones. Muchos leones. Ya, ya. Ya no sé si, porque realmente, o sea, si es más fácil crear más leones, tío, pues sí, es así, ¿sabes? Pero yo creo que es un poco así. Creo que el amor, o sea, lo que es el amor, el sentimiento de amor y de categorizar ese amor para ser novios y crear una pareja con la que crees una relación de exclusividad, me parece que es secundario y que llega después y que va mucho después de eso. Y realmente no sé de dónde viene como el miedo de la gente, ¿sabes? O sea, la necesidad de la gente de crear una relación de exclusividad y de el miedo, ¿sabes? O sea, ¿por qué crees que la gente tiene miedo de que tú la pareja se lie con otra persona y por eso tienen que decir, o sea, por eso uno de los requisitos cuando haces novio de una persona en una relación cerrada, obviamente, es no liarse con otras personas o no tener sexo con otras personas. Yo creo que es una parte posesiva. El es mío. Y es terrible decir esto porque es como tratarlo como un objeto cualquiera, en plan, eres mi teléfono, ¿sabes? Pero yo te lo dije hace tiempo y yo sigo manteniendo esto y es que una pareja es una amiga o amigo a la que te follas. Sí, no, no. Es verdad, es verdad, es verdad. Entonces... Te atrae, ¿sabes? Sí. Claro, pero me refiero, si tú tienes 15 amigas y una novia y de las 15, 10 te atraen y te las follarías, si te las follases serían tu novia también, me refiero, porque tendrías la misma confianza que tienes con tu novia. Porque pasas tiempo con ellas, haces cosas con ellas y la gran diferencia que hay es que tienes una relación física con ellas. A ver, pero no están al mismo nivel. O sea, nunca pondría, por ejemplo, 10 personas al mismo nivel, en plano 5 me refiero. Y para mí es como más... Es que es algo más... Es diferente, o sea, es diferente. Yo me refiero, cuando tienes novia, me refiero a novia, pero ya sin nada que tenga que ver con sexo. Simplemente novia, para mí es... La relación que tienes con ella es diferente a la que tienes con tus amigas, en plan... Es como si fuera tú muy mejor amiga, ¿sabes? Es como diferente. Es como que tienes una conexión más allá de una amistad, pero me refiero... Si tú tienes... Es que es complicado de explicarlo, pero si tú eres un león y te tiras a 10 leonas, el concepto de enamoramiento es algo que solo tenemos nosotros. Un perro no es enamorado de otro perro. ¿Sabes? Entonces, cuando nosotros nos enamoramos de alguien, y todo el mundo es enamorado, vale, me incluyo, a pesar de que esté siendo aquí un puto mierda. Cuando tú quieres a una persona y quieres estar con esa persona, es lógico el tema de yo quiero estar con esta persona y solo quiero estar con esta persona. Y si solo quiero estar con esta persona, entiendo que la otra persona solo quiere estar conmigo también. Si no piensas en nadie más, es normal crear una relación cerrada. Pero no quiere decir que sea lo genético, por naturaleza. ¿Pero tú crees que la gente que tiene una relación cerrada no piensa en...? O sea, no piensa en nada más o se fuerza a no pensar en nada, o en nadie más, me refiero. Se fuerza a que en nadie más. Pero el sentimiento que tienes hacia tu pareja, igual es más complicado que lo encuentres. Me refiero. No, no, eso seguro. Igual es imposible, seguramente. O no es imposible, pero es muy difícil. Claro, pero cuando tú tienes pareja ya te cierras a esas cosas. Que es lo que dices tú, que te fuerzas a no llegar a más. ¿Y por qué te cierras a esas cosas? ¿Por qué te obligas a no sentir lo que sientes por tu pareja con otras personas? Porque ya estás a gusto, estás bien. Porque quieres ser con tu pareja. Porque aprecias mucho a tu pareja y quieres mantener esa reducción. Pero tú puedes... O sea, me refiero. ¿Tú puedes apreciar mucho a tu pareja? ¿La puedes querer un montón? Pues yo creo que puedes irte de fiesta. O sea, me refiero que puedes. O sea, yo no puedo. Pero me refiero que es una posibilidad. Pero que yo no la comparto, por ejemplo. Pero es una posibilidad. Tú puedes. Yo creo que, por ejemplo, tú le comes la boca a alguien que te atrae un montón. ¿Sabes? No significa que la quieras menos, o sea, tu pareja. Ni que la dejes de querer. No la dejas de querer. No la quieres menos. No tienes menos conexión con ella. La conexión sigue ahí. Quererla la quieres igual. Y en plan... Y va a seguir siendo tu mejor amiga, ¿sabes? Es que en plan... No cambia nada de eso. No cambia nada de lo que sientes. O sea, es una noche y yo creo que... Y no te puede tener nadie más, ¿sabes? Y no puedes hacer nada con nadie más. Pero el nivel de conexión no es el mismo. Porque si tú sabes y te lias con alguien, puede ser por mera atracción. Por eso existen las relaciones abiertas. Claro, pero me refiero a por qué... ¿Y por qué se cierran, tío? Porque la gente tiene miedo de que pase eso, ¿sabes? De que tu pareja... Yo creo que se cierran porque la gente tiene miedo de que si tú te lias con otra persona, dejes a la persona que tiene. Pero es que eso ves, es que eso es un cobarde, tío. Pues si te dejan es porque no es. Es como si tú ganas un trofeo. Has ganado el trofeo a mejor tirador del año. Y conoces a un pibe que es mejor tirador que tú. O igual, un tirador similar a ti. Y no quieres perder tu trofeo. Suena fatal porque estoy asemajando... Una pareja con un objeto, pero... Pues lo que hacemos, lo que hacemos, en plan, nuestras parejas las ponemos como si fueran trofeos, tío. Y como si... Un trofeo que es mío y como es mío, pues no puede ser de nadie más y ya está. Y... No sé, me parece... Y hay gente que lo lleva más allá. Hay gente que lo lleva más allá. Esta gente que dice, no, no puedes salir con tus amigas. Es, no puedes mirar la vitrina de mi trofeo. Sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. No, no, total. Me parece terrible. Pues, no sé. A mí, dentro de que... Que a mí yo no... O sea, me cuesta... O sea, no lo entiendo. Porque ahora estos meses me lo he estado cuestionando. Pero es que yo creo que hay algo que dentro de mí... Es que es innato, yo creo, en los seres humanos. Que, tío, que pues obviamente te jode. Y obviamente, pues... Yo si busco una relación, pues quiero cerrarla, ¿sabes? Pero no... Y no... Y lo siento, pues me jode. Porque ojalá no sintiese eso. Pero es que yo creo que es como algo que... Igual es por la sociedad. Igual pues porque lo tenemos innato. O igual es por... No sé. Por algo es. Pero algo nos hace... Y yo me incluyo. Algo nos hace querer cerrar las cosas, tío. Querer atarlas. Igual también es porque te da como una estabilidad a futuro, ¿sabes? Sí, también lo hace más íntimo. Parece más bonito. Tipo, somos tú y yo. Y nadie más. Muy de peli, ¿no? Muy romantizado. Sí, muy romanticón. Ya. Ya, ya. No, luego... Ya. Claro, luego hay gente como que le molesta más. A ver, lo entiendo. Porque yo entiendo... O sea... Mucha gente que tiene relación abierta, pero del palo. Que solo se pueden... Solo puedes liarte con otra persona. O tenerse con otra persona. Pero no... Como que no puedes... Que no vaya más allá, ¿sabes? No vaya más allá de pura atracción. ¿Sabes lo que digo? Claro, pero es que si va más allá de pura atracción es como tener otra novia. Porque supone que una conexión es... Pero que tú no puedes elegir eso. O sea, tú no puedes decidir en plan... Ya. Tú no puedes elegir de quién te enamoras y de quién tienes una conexión y a quién quieres conocer y a quién no, ¿sabes? No puedes acercarte a conocer a otras personas. O sea, sí puedes... A ver, si abres la relación, como has dicho tú, que simplemente puedes liarte o puedes follarte a alguien más, suena como incluso más objetivización, ¿no? Porque es como yo cojo, te follo y me voy. O follamos y me voy, ¿sabes? Y dejas de ser relevante. No, no, sí, sí. No sé, no sé. No sé, en plan yo... O sea, igual lo guay... Lo guay, ¿sabes? Sería que dentro de que la otra persona pudiera elegir... O sea, tuviera como todas las posibilidades abiertas. Que se pueda enamorar de otras personas. Que se pueda hacer lo que sea. Que pueda hacer lo que quiera en una fiesta. Que pueda conocer a otras personas. Que pueda conocer a todo el mundo. Que elija estar contigo, ¿sabes? Supongo que eso es lo top, ¿sabes? Pero no que elija estar contigo y quedarse contigo y mantenerse contigo porque tenéis una etiqueta, ¿sabes? Y esa etiqueta hay que mantenerla. Y dentro de esa etiqueta está puesto como que enamorarse de otra persona está mal. Que hacer algo con otra persona está mal. Que ella te tiene que ser fiel o él te tiene que ser fiel. Sino que dentro de que pueda estar abierta, elegir un montón, elija estar contigo y elija quedarse contigo, ¿sabes? Y elija darte a ti esa estabilidad, ¿sabes? Igual que tú y tú dásela a ella. Supongo que eso sería como top. Pero eso no va a pasar. En plan, es imposible que pase. La gente necesita una etiqueta, ¿sabes? Y yo a veces necesito una etiqueta, supongo. No te pones nervioso. No etiquetas cosas. Cuando tú etiquetas algo, lo limitas. Y cuando tú limitas algo, lo simplificas. Y cuanto más sencillo, más simple es algo, es más fácil de entender. Claro, pero es que cuando ese algo es una persona, es que es una movida. Claro, pero como tú vives con otra gente y convives con más sociedad, cuando tú quieres decir quién es esta persona, cuando tú presentas a alguien, cuando tú dices, este es mi amigo, yo podría decir, este es Pepito. Lo conocí hace cuatro años. Es una persona con la que comparto oxígeno. Ya. Ya, si no supongo. Pero, ¿sabes amigo? Ya, ya, ya. No sé. Qué movid, qué movida. Qué movidón, ¿eh? Estoy ahora... Me rayé el otro día. Hostia, me rayé mucho el otro día, te lo juro. Bueno, ahora también. Ahora ya. Es que... Es complicado, ¿eh? Pero bueno, sí, supongo que tenemos necesidad como más de... Meter en cajitas cosas. De esto es esto. Cuando algo no entra dentro de una caja, no te ha enseñado que es amigo, novio. Pues amigo, no tienes un nombre y lo definas porque no hay ningún nombre para definir eso. No lo puedes meter en una categoría, no lo puedes limitar. Te agobia, supongo. A mí me agobia un poco. Es como no tener recogida la habitación, no tenerlo todo metido en caja, ¿sabes? Noto que en mi cabeza tengo cosas. Pero ya no solo con relaciones de pareja, digo con más cosas. Imagino también. Supongo que cuando algo no sabes cómo clasificarlo, como que te molesta. Sientes que no está ordenado en tu cabeza. Tú estás metido en caja. Te asustas. Claro. Supongo que esa es la movida. Pero yo te digo, creo que lo top sería que dentro de todas las posibilidades, en plan, elija darte estabilidad a ti, está contigo, pero lo elija a ella, ¿sabes? O él, porque lo elija a la otra persona porque ella quiere dentro de su libertad, ¿sabes? Y que, pues eso, que también puede enamorarse de otras personas, tío, y no pasa nada. En plan, pero que no, no sé, que algo te limite a no poder enamorarte de otra persona o a no poder conocer a otra persona. No sé. Simplemente por el hecho de que se llame algo, se llame relación, se llame ser novio, se llame lo que sea. No sé. Es bomba, ¿eh? Cositas del amor.